Muy bien, bueno, la peralla de la semana ¿cuál es? Bulet, Jucat, Balak Jucat es la que pasamos, la que pasamos, la que pasamos, muy bien, muy bien Y la peralla que viene ahora, como todos ya me venimos adelantando, ya nos preparamos para la peralla que viene Balak, ¿quién era Balak? El rey, no, no, espera, hay Balak y hay Bilam, no confundamos Balak es el rey de Moab Bilam era el profeta que... Y Bilam es profeta, entre comillas, profeta, Shalom, ¿cómo están? Qué alegría, ¿se pueden tomar, los podés ayudar a tomar algunas sillas? Muchas gracias, gracias Entonces, en esta peralla tenemos un montón de preguntas que tenemos que analizar, de nuevo ¿Bilam es el rey? No, Balak es el rey Bilam es el pseudo profeta, o el mago, que aparentemente tiene poderes Y claro, ¿y qué quiere hacer este rey? Contratarlo Para maldecir al pueblo de Israel Esa es la peralla, la peralla es el intento de un, una persona que se cree profeta Pero vamos a ver si la Torah está burlándose de él o no Eso es lo que digo, quiero ver O si era profeta Era profeta o no, tenemos que ver Él dijo algo muy importante Sí Cuando habló del Mesías que venía, no sé qué cosa Está bien, entonces vamos a hacer las preguntas como son O sea, de nuevo Para Yatayahuá, Balak Balak es el rey de Moab que contrata a Bilam Porque aparentemente tiene poderes mágicos O se piensa que es profeta Para maldecir a miserables Obvio que la maldición no sale Y Dios no le permite Y al final son todas bendiciones Pero la verdad, esta persona tenía un nivel profético Sí o no, eso es lo que tenemos que averiguar Otro tema que quiero averiguar En la primera parte de la clase Tiene que ver con que Si un malvado te va a maldecir Una persona mala te va a maldecir ¿Tengo que tener miedo? ¿No? ¿No? ¿Qué dices? No, que no Entonces, ¿para qué impedir que maldiga? ¿Sabés qué? Maldecir todo lo que quieras ¿Qué me importa? Si el que define es Dios ¿Entienden? O sea, si Dios define todo ¿Por qué Dios no le permitió? Decirlo, decirlo que quieras Igual, ¿quién define lo que se va a cumplir? ¿Acadosh Baruchú? Entonces, que vean las cosas malas Y que se vean que no se cumplieron ¿Entienden mi pregunta? Porque ¿qué va a pasar en toda esta pera ya? Él va a querer hacer el intento Dios no se lo va a permitir Él va a decir Bueno, yo solamente digo lo que vos decís Y al fin y al cabo van a salir cosas Buenas Pero yo digo Mi pregunta es ¿Por qué no le permitió? Que diga lo que quiera Igual No se tiene por qué cumplir O no Esa es la pregunta O no O a lo mejor sí El poder de la palabra No sé si la persona merecía Si Dios está mandando a este Ah, pero si Dios lo está mandando Para maldecir a Israel Entonces En el caso de Israel No En el caso de Israel A Israel es el pueblo de Dios Exacto Entonces, ¿cómo esta persona Va a intentar maldecir al pueblo de Dios? No, eso no Es imposible No va a pasar Pero entonces, si no va a pasar ¿Por qué toda la pera ya es Como Dios impide que lo haga? ¿Entienden? ¿Se entendió la pregunta? Sí Está bien, entonces lo que vamos a analizar Bueno, tengo La verdad Perdón que hoy vine con menos Se puede, a ver Si puede haber cada dos A ver si puede Muchas gracias Ahí pueden compartir Bueno Vamos a analizar entonces El título que le pusimos La fuerza de una maldición Si de una maldición tiene fuerza o no O el que O sea, el que define todos Dios, ¿no? Leo las preguntas Cinco o seis preguntas ¿Está bien? Pregunta número uno Todo este suceso Era algo que ocurrió Dentro del círculo privado De emisarios de Balak ¿Se acuerdan? Balak viene a contratar Y viene ¿Ami Israel se entera de todo esto o no? No Y el pueblo de Israel ni se entera Entonces, ¿para qué la Torah Nos relata todo este suceso De la maldición de Bilam? ¿Entendió la primera pregunta? Ami Israel está allá Todo esto está pasando acá El intento de maldecir Y lo que está pasando Pero Ami Israel está en el otro lado ¿Para qué la Torah Me viene a contar todo esto Que ni siquiera Ami Israel se enteró? Ulai, porque Dios Quiere que nos enteremos ¿Por qué Dios Quiere que nos enteremos? ¿Para qué? ¿Se entiende la pregunta? Pregunta dos ¿Por qué Dios No quiere que maldiga Al pueblo de Israel? ¿Acaso la maldición Tiene fuerza? ¿Entendió la pregunta? ¿Por qué Dios No quiere que maldiga? Ah, porque no quiero Que le tiren un Algo malo Ah, ¿en qué la maldición Tiene Tiene un poder La maldición Si en verdad La energía Todo viene de Dios ¿No? ¿Qué importa? O sea, un malvado Ahora Una persona re malvada Te dice algo malo ¿Tengo que tenerle miedo? ¿Tiene poder Las palabras de este malvado? Si él Si él no va en el camino de Dios Él va en contra Entonces ¿Qué me importa lo que diga? Lo que diga él No vale nada No vale nada ¿Entienden lo que digo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué Dios Transforma en bendición La maldición Que quiere decir Bilam? Que lo deje maldecir Todo lo que se le antoje En definitiva Lo que se va a cumplir Es lo que Dios disponga No lo que Bilam diga ¿No? El hombre propone Y Dios dispone ¿Dije bien? No El hombre No El hombre propone Y Dios dispone Dios es el que define El hombre puede proponer Pero el que define es Dios Entonces que proponga Lo que quiera Igual ¿Entienden? Dos preguntas más ¿Acaso Bilam Tenía fuerzas O poderes especiales? ¿Puede ser que este hombre Tendría poderes? Más que Moshe Según no me dirá ¿Más que Moshe? Pero es raro La pregunta ¿Qué quiere decir Ese Midrash? Ese Midrash Está diciendo un chiste O ese Midrash Está hablando con seriedad ¿Entienden mi pregunta? Es un Midrash Una sátira Como una comedia O no Está diciendo No Bilam tiene un nivel de Moshe Pero eso lo dejamos Para el segundo nivel Y si Dios no quería Que Bilam vaya ¿Por qué al final Le permitió ir? ¿Se acuerdan que al principio Él quiere ir? Entonces voy a consultar a Dios Dice no vayas Le dice a los ministros Vuelvan Porque Dios no quiere Después vuelven de nuevo Y otra vez ¿Qué dijo de Dios? Que no Y al final Dios lo manda ¿Lo deja ir? Aparentemente Aparentemente La segunda vez Lo deja ir ¿Qué pasó? ¿Se entendió? ¿Están de acuerdo con las preguntas? ¿Quieren contestar algo? ¿Vamos directo? Vamos directo Como antes mencionamos Vemos que Bilam Está muy interesado En maldecir al pueblo de Israel Eso lo vemos Está claro Porque dos veces Insiste, insiste, insiste Dios se lo impide Y a pesar de eso Bilam sigue Igual sigue intentando Insistiendo Hasta el punto tal Acá ya damos una respuesta Pero eso hay que analizarlo Hasta el punto tal Que ya sea Consciente O inconscientemente Le parece entender Que Dios lo ordenó ir ¿Cómo le parece entender? Dios lo ordenó, ¿no? Bueno, déjenlo Es otro shibur Es otro shibur La pregunta es si ¿Dios lo ordenó ir? No ¿O Bilam entendió Lo que quería entender? ¿Entendió la verdad? Pero vos le dices La pera ayer Y le dijo Bueno Cuidate con lo que vas a decir Y anda Entonces vos ves que le dijo Que anda Pero después cuando empieza a ir Dios lo castiga Entonces ¿Para qué lo castigas? Si resiste la mano a usted ¿Entendió la verdad? ¿Entendió la verdad? Por eso digo que Bueno, después si tenemos tiempo Se lo muestro ¿Está bien hasta acá? Empezamos a dar las respuestas Lo que es obvio Es que nada puede suceder Sin que Dios así lo quiera ¿Están de acuerdo? ¿Puede pasar algo Sin que Dios quiera? No Por lo tanto Si Dios no quiere maldecir Al pueblo de Israel Por más que se paren Mil Pseudo profetas Brujos O la persona más importante Intente maldecirlo De todas maneras No va a tener Ningún éxito Ni va a modificar La voluntad de Dios ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo Que ninguna persona Puede modificar La voluntad de Dios? ¿Alguna persona Tiene el poder Para cambiar La voluntad de Dios Dios no cambia Puedo yo cambiar Mejorar o empeorar Pero Dios no cambia No existe Está bien Ninguna fuerza física Cósmica O mística Que pueda limitar O que pueda Influenciar A Dios Primero quiero Quiero que Quiero saber No digas Amén Amén ¿Están de acuerdo? No, de verdad Quiero que Se prendió el teléfono ¿Están de acuerdo Que nada puede Dios es el que Define todo ¿No? Sí ¿Puede haber Una fuerza espiritual Que puede limitar A Dios? No No Porque ¿Quién creó Todas las fuerzas espirituales? Dios Entre paréntesis Entonces Todo el tema De la magia La brujería Fuerzas de la impureza Me lo tomo con pinzas ¿Tienes lo que quiero decir? Porque ¿Qué significa Fuerzas de la impureza? ¿Qué fuerza de la impureza? No hay fuerza de la impureza ¿Qué fuerza de la impureza? Es Dios Que creó todo Y todo lo creó perfecto Entonces no hay Que Dios creó algo satánico Algo malo No hay No Pero la fuerza ¿Qué fuerza de la impureza Me estás hablando? Lo dije a propósito Porque yo sé que hoy en día Se dice así ¿No que dicen? Hay gente que dice Ay la fuerza Bueno Claro La Torah es el camino correcto Pero también están Las fuerzas oscuras La magia Los más de quién ¿No? Como Sí Pero ¿Qué más? Está en Sí Pero la pregunta ¿Qué significan Esos dañadores? Si dañadores Se refiere por ejemplo a El 10 de la ra Ah Estás hablando entonces Del dañador de Ah Bueno Eso sí Eso es el libro de Medrío O si está O hay una fuerza dañadora Y si hay una fuerza dañadora ¿Para qué la creó Dios? Esa fuerza dañadora No Y si esa fuerza dañadora Dios la creó Porque la función de eso Es hacer eso Ah Entonces no es una No es una fuerza mala Está haciendo lo que tiene que hacer ¿Entienden? El ángel de la muerte ¿Es un malvado? No 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 Está trabajando nada más Claro Está haciendo su ser ¿Entienden? No es una fuerza maligna Que No Llegó el momento Llegó el momento Él es un enviado No hay No es un malvado No hay Creaciones de Dios Malvadas Eso Cristianismo Tiene mucho Mucho El diablito Eso lo tiene mucho La brujería y la idolatría La idolatría Porque la idolatría No entiende la verdad Pero no la verdad La verdad Dios es único Maneja todo con bondad Y amor Y todo perfecto Es verdad que hay Libra de Bedrío Y con el Libra de Bedrío Podemos meter la pata Eso sí Meter la pata Pero es el Libra de Bedrío ¿Entienden? Hay leyes naturales Puede haber un tornado Con algún tsunami Está bien Es parte de las leyes naturales Del sistema Cómo el mundo se mantiene Pero no hay una fuerza mala Maligna Bueno Pero eso Algunos lo van a discutir Así que no Me metí en temas difíciles Sé que me metí a propósito Pero seguí una línea más Rambamista En otras palabras ¿Entienden? Y te crees que es mucho más tranquilo No lo dejas mucho más tranquilo Pensar así Que las cosas raras Que tengo que tener miedo Cuidado con los duendecitos Y los yedimis Tienen huellitas Uy Que son esos Dejá ¿Para qué pensar De creer en esto? Para mí eso es creer en tonteras Pero bueno Que quiera Que creer ¿Está bien? Sí Sigo Entonces la pregunta que surge es Yo sé que esto gusta Mucha gente cree en estas cosas O gusta O no sé Más en No sé En Centroamérica También toca mucho Siempre que hablo con colombianos Siempre hay gente que vio cosas En sus casas Y yo digo No sé Pero siempre hay alguno No sé por qué Me parece que No sé Me parece que en Centroamérica Es muy normal Que me Camino Nos fuimos de tema O lo vamos a ver No 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 lo vamos a ver La pregunta que surge es ¿Por qué Dios interfiere Para impedir la vilán maldecir Si de todas maneras No va a tener ningún efecto? ¿Está bien? ¿Entendieron lo que quiero dar? Entonces quiero dar Tres respuestas De por qué Dios Va a impedir que maldiga Si igual Igual la maldición del malvado No tiene Yo voy a esta idea No tiene ningún poder Ah Ah Entonces no tiene ningún poder Entonces ¿Por qué lo impide? Bueno Te doy explicaciones ¿Por qué lo impide? ¿Entendieron? Va La causa por la cual Dios No quiere que vilán maldiga al pueblo No es porque puede tener algún efecto La maldición de vilán Sino Que los motivos son varios Vamos a dar tres Motivo uno Dios ama Al pueblo de Israel ¿Está bien? Mirá el motivo Dios te ama Si Dios te ama ¿Dios quiere que alguien te maldiga? No Pero ¿Por qué no quiero que alguien te maldiga? Porque esa maldición tiene poder No porque tenga poder la maldición ¿Por qué no quiero que te maldigan? Porque tengo feo Son mis hijos ¿Por qué me van a maldicir a mis hijos? Nadie lo va a hacer ¿Entiendes? Dios ama al pueblo de Israel Tal como un padre Ama a sus hijos Así como a un padre No le gustaría Que nadie maldiga a su hijo Ni siquiera una persona común de la calle Así tampoco Dios quiere Que nadie maldiga a Israel No Porque esa maldición puede tener efecto Sino porque ama a su hijo Y no quiere que nadie hable mal a él Respuesta ¿Está buena la respuesta? Es lógica ¿No? No Porque los que dicen No Pero entonces ¿Por qué Dios no lo impidió? Es porque hay alguna fuerza Yo No No por eso ¿Por qué? A nadie le gusta ¿A vos te gusta que en la calle te empiecen a insultar? No Ah, el insulto va a lograr algo No Puede ser que no Puede lograr enojarte Te puede lograr Pero no es que tiene un poder ¿Entonces por qué? Porque no es lindo que te insulten ¿Están de acuerdo con la respuesta? Sí Respuesta lógica, ¿no? Pragmática Lógica Respuesta 2 Miren esta respuesta Esta también tiene mucho fundamento Antes de leerla Bilam ¿Para qué quería maldecir al misil? ¿Qué hace? Balak Balak El rey de Moab ¿Para qué quería maldecir? O sea, Bilam quiere el honor que le dan ¿El rey para qué lo contrata para maldecir? ¿Por qué le interesa maldecirlo? ¿Tiene miedo camisar a él? Se le venga encima Y le gane la guerra, ¿no? ¿Y qué hace con la maldición? Le tira una maldición Y ahora voy a la guerra Y voy a ganar Esa es la idea Ignorante Del idólatra ¿Está claro? Le tiro una maldición Después voy a la guerra y gano ¿Está claro? Nosotros sabemos que la maldición no tiene ninguna fuerza Entonces, ¿por qué Dios igual lo impide? Respuesta 2 La estrategia de Balak era maldecir al pueblo Y así poder atacarlos Y ganarles Si Dios deja que Bilam maldiga al pueblo de Israel Esto iba a ocasionar Que Balak y su pueblo Se entusiasmen Cobren valor Y salgan a guerrear contra Israel ¿Están de acuerdo que hubiese pasado eso? Digamos que él maldice ¿Y qué escuchó Balak? El rey escuchó la maldición Ahora dice Ahora vamos Y Dios no quiere que ataquen a su pueblo Pará, pero decir Pero igual Dios nos salva y nos protege Está bien Pero Dios no le interesa ahora que a Israel vaya a una guerra ¿Para qué tiene que ir a una guerra por hoy guerriar? ¿Entendés? Entonces, si permito que maldiga Él tiene coraje de ir a la guerra Si no permito que maldiga No se anima Y con eso evito la guerra ¿Entendieron la respuesta? Por un lado Dios no quiere que nadie luche contra Israel Y por el otro lado Un segundo punto Tampoco quiere que el pueblo de Israel luche contra Moab ¿Por qué? Pues son los descendientes de Abraham ¿Sí? ¿En qué sentido descendiente de Abraham? Lot Lot es el sobrino de Abraham ¿Y quién es Moab? Los hijos de la... El hijo de Lot El... Moab Los nietos de Moab Serían Los nietos de Lot Los nietos pero que tuvieron con la hija Sí, nietos y hijos Bueno Hijos Voy a decir hijos Serían hijos de Lot Padre abuelo Entonces son hijos de tu sobrino Entonces hay un parentesco Y Dios no quiere Entonces luchar contra ellos A pesar que se portan mal Pero Dios no quiere luchar Que Amisrael luche contra... O sea, si Amisrael lucha Les va a ganar Pero Dios no quiere ahora Que luchen contra ellos Porque son parte de... Porque también son cercanos Y si Balak ataca a Israel Estos se verían obligados A defenderse E iban a tener que aniquilar A Balak y Moab Por lo tanto Dios impide esto Desde el principio Otra respuesta ¿Se entendió? ¿Por qué no quiero que maldiga? Si él maldice Ellos vienen a la guerra Dios no quiere que haya guerra Esto es lo que hace Dios Impide Que maldiga ¿Está bien? Sí Bueno Tercera respuesta del otro lado Otro motivo Es que si permite Que Bilamo los maldiga Tal vez Eso digo tal vez Es hipotético El pueblo de Israel Se va a enterar Y pueda decaer su autoestima Y pensar que ya está maldito La verdad que No tendría por qué pasar esto Porque igual Todo depende de Dios Pero digamos que no tienen Una fuerza tremenda Uy, nos maldijo El brujo Uy, a lo mejor ahora Perdés Dios no le interesa No, ahora están con la autoestima Quieren que esté todo bien Que cosas raras Y esto no sería algo conveniente Justo antes de comenzar La conquista de la tierra De Israel En este momento Más que nunca Deben tener la confianza Y la autoestima Muy alta ¿Se entendió el tercer motivo? De tres motivos Uno Dios quiere a Israel Entonces no le interesa Que nadie lo maldiga Segundo Dios no quiere Que vayan a ninguna guerra Y no Entonces si él va a maldecir Va a terminar en una guerra Y no quiere Tres Que tampoco baje La autoestima de Israel Que estaba bien alta Para conquistar la tierra de Israel Tres respuestas Lógicas Sin Opus copus O cosas raras No El poder de la palabra maligna El poder de la palabra Seguro que la palabra tiene poder Para alentar a una persona Para tirarla abajo Es decir Ahí sí Yo digo No en el poder cósmico De la palabra malvada Que tiene Cosas raras Habrá cadáver ¿Está bien? No lo hice Tercero Ahora dos puntos más ¿Por qué Dios al final Le permite ir a Bilam? Si al principio Le dijo que no ¿No? Entonces al final Le dejó ¿Por qué lo dejó? Dos motivos El motivo por el cual Dios le permite ir a Bilam Es para que Balak Escuche Que no son maldecidos Espérate Va ¿No? ¿Se acuerdan? Va Entonces Bilam Va a decir palabras Delante del rey Bilam va a intentar maldecir Y solamente le va a salir Bendiciones 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 Entonces ¿Qué va a escuchar el rey? Este pueblo es bendito Bendito Entonces ahora Si tenía ganas de atacarlo Seguro que no va a atacar Mejor Mejor que vaya Que escuche Que escuche Que este pueblo es bendito El motivo Que escuche Que no son maldecidos Sino al contrario Que son bendecidos Esto lo va a desanimar Y no va a querer salir a la guerra Contra esa de él Perfecto ¿Está bueno el motivo? Y el segundo Por otro lado El motivo por el cual Lo deja ir Es para demostrar A todo el mundo Que no se puede cambiar La voluntad de Dios Ni siquiera Bilam Con toda la grandeza Que le confería a los pueblos Es lo que dijiste vos ¿No? Que era más grande A lo mejor era más grande Tenía poderes como Moisés Rabeno Así se creía Se creía de Bilam Que tenía muchos poderes Y con todos los atributos Con que él mismo Se van a gloria Pudo interceder Para al menos Mencionar una palabra En contra De lo que Dios decretó Al fin y al cabo ¿Pudo decir algo Que Dios no quiso? No ¿Alguien puede cambiar Lo que Dios quiere? No Hacé lo que quieras Hacé 20.000 corbanotas Hacé 3.000 Hacé piruelas Hacé lo que quieras ¿Vas a convencer a Dios De algo que Dios no quiere? No Nadie puede Lo que Dios dice Es No digo que no existe Que hay un decreto malo Que te puede pasar Y vos haces Teshuvá Y por eso no te viene Pero eso No es que cambió No es que cambió ¿Cómo entienden esto? Que de repente Dios le mandaba un castigo A una persona Esa persona hizo Teshuvá Y ahora no le viene ¿Cambió la voluntad de Dios? ¿Entendieron la pregunta teológica? ¿Cómo lo explican? Cambió la actitud de la persona Entonces Cambió la actitud de la persona Entonces Por lo tanto Se sabía ya Que era merecido Lo que iba a tener Porque Dios sabía Que iba a tener esa actitud Entonces la voluntad de Dios No cambió nunca ¿Entendieron? ¿Quién cambia? La persona La persona Dios ya como que Definió el mundo Cómo se mantiene Y si se lo merece Va a recibir esto Y si no se lo merece No Ahora de repente Yo estoy en este lugar O en este Y cambio Mejoro O empeoro Entonces O me va a pasar esto O me va a pasar esto La voluntad de Dios No cambió Siempre era la voluntad de Dios Que depende En qué lugar Estés parado Lo que recibas ¿Entendieron? Así me parece Que se entiende Perfecto Muy bien Esto queda Prasmado Más satíricamente Como una sátira Como una De burla ¿No? Cuando el propio Vilán Que está yendo A maldecir al pueblo Al enojarse Con su burro ¿Se acuerdan que se enoja Con el burro? Porque el burro Se le mete en el camino Entonces Dice Eh Se va para atrás Le pega al burro Después otra vez No lo deja pasar Otra vez le pega al burro Hasta que casi quiere matar al burro Para mí era lo chistoso Eh Le dice que si hubiera tenido una espada Lo hubiera matado En ese mismo momento Le dice al burro Lo sarcástico Es que por un lado Él cree que puede destruir A todo un pueblo Con la fuerza De su palabra Pero para matar a un burro Precisa una espada Y ni siquiera Mueve matarlo O sea Pará ¿Vos tenés poder con tu palabra? Para matar Bueno Si mataste a tu burro Si tuviese una espada Te mato Ah O sea que no tenés ninguna fuerza ¿Entiendes la burla? Sí ¿Es decir que tenés fuerza En tu palabra no tenés nada? Si no hacelo Tirar un hechizo Yo que sé Ya está ¿No? No No Un simple burro Y no sale aquí Lo del burro que habla Acá sale el burro que habla La mula La mula que habla De una burra De acá se inspiró Shrek Para Para hacer el burro que habla De una burra De una burra La lección es clara Lo que Dios dice o hace Es absoluto Y no importa Qué hacen o dicen Los demás pueblos O brujos Debemos depositar Nuestra confianza en Dios Y saber que lo que él dice Es lo que sucederá Y no prestar atención A todo tipo De hechizos Brujerías O conjuros No hay que tener miedo A esas cosas raras A la brujería Le digo claramente Rambam Claramente Brujería Viene de idolatría No que brujería Hay que hay una fuerza No Viene Al decir Al decir Viene la idolatría No estoy diciendo Que es verdadero No hay nada más mentiroso Y más falso Que la idolatría La idolatría Es la base de la falsedad Dios existe Dios es único Dios no tiene forma La idolatría Piensa que hay muchos dioses Piensa que hay otras formas No hay No hay La única es Dios Todo viene de Dios Y toda la brujería Y la magia Viene de ahí ¿Entienden por qué es tan grave? Sí Está bien Está bien Primer punto Cumplí Voy al segundo Ahora voy al segundo Le hago un clic acá Le voy a dar otra hoja Voy a agarrar un clic ahí Hacemos un clic ahí Bien alumno Muy bien